Yo sé que me pediste resignar este elixir divino y nada podrá cambiar mi pasión por el vino Voy a beber esta copa de vino de aromas intensos y finos de boca dulce y carnosa, garganta fuerte y fogosa Pasión por el vino, donde hacemos del vino un culto El oasis vitícola del este de la provincia de Mendoza es el mayor productor en cuanto a volumen de uvas y vinos no solo de la Argentina sino también de toda Latinoamérica y muchos enólogos surgidos de la región son destacados profesionales reconocidos internacionalmente pero uno de ellos en particular ha ganado innumerables premios pero con vinos de esos terruños como es el caso de Hugo Zamora, el mago del este Contar mi relación con el vino, mi relación con la enología mi relación con la pasión del vino y arranca desde que era chico, desde que nací porque mis padres siempre fueron obreros de viña contratista de viña entonces yo respiré, viví en los callejones, en una finca en la viña y la relación nace con una, como te contaba y te decía con la necesidad de estudiar, con las ganas de estudiar, con las ganas de aprender con esta idea de que mi mamá me decía de repente te va a distinguir en la vida el estudio, estudiar, relacionarte entonces eso fue lo que hice cuando me recibí de enólogo empecé a trabajar como enólogo en una oiga con 19 años y empecé a gracias a Dios a hacerme conocido a tener mucho trabajo a relacionarme a tener demasiadas cosas que hacer en la enología y empecé a viajar y a apasionarme con esto y a aprender cosas diferentes y en esto de viajar descubría cosas diferentes en Francia, en Portugal, en España en Sudáfrica, en Italia en lugares que yo nunca imaginé que podía estar y que se lo debía solamente al vino hoy, todavía con los años que llevo haciendo esto esa pasión todavía está viva entonces es importante eso y siempre le decía a mi esposa que a mis 37 años yo quería tener mi bodega propia y llegó a los 37 y las cosas llegan cuando uno tiene la necesidad o las ganas o le pone todas las fichas a esa necesidad a esa ilusión que tenés y siempre las cosas se me dieron así en la vida Siempre me quedó esta situación de que arranqué en la facultad a estudiar Ingeniería Industrial y no pude seguir y volví a la facultad a los 57 años porque quería seguir o tener una carrera universitaria entonces empecé en Don Bosco la carrera de sommelería entonces en dos años tenía mis pares como profesores no podía fracasar entonces fue una etapa de mi vida esos dos años que vuelvo a vincularme con la facultad que vuelvo a vincularme con los jóvenes que te dan energía ganas de vivir cosas maravillosas que recibís de ellos entonces estudié sommelería y me sirvió de mucho de mucho porque el sommelier es el vínculo del enólogo con el consumidor y muchas veces esto me sirve a mí para poder intentar llegar al consumidor con lo que hago o hacerles entender qué es lo que necesito que encuentren en el vino y me paseó hace 30 días en China donde fui a visitar clientes nuestros y que ellos están ávidos de saber de conocer de saber cómo degustar un vino o cuál es el proceso de la degustación o cómo abrir presentar una botella o cómo abrir una botella de espumante bueno me tocó hacer todo eso hace 30 días atrás y es muy gratificante me dediqué también a los vinos orgánicos atiendo una bodega de vinos orgánicos donde es un nicho importante que en este momento hay en el mundo Vinecol que es una es una bodega que está en La Paz distante a 150 kilómetros de Mendoza donde prácticamente es la antítesis del vino porque es un lugar alejado de la zona fría alejado de la altura alejado de digamos de la comunicación pronta y rápida de tener turistas y demás pero sí la pasión por defender la naturaleza y no ser invasivo en cosas que hacemos en todos los cultivos donde tenemos la oportunidad de crear vinos que realmente no tienen ningún agregado de pesticidas herbicidas ni tampoco agroquímicos ¿y por qué en ese lugar? porque en ese lugar al ser tan seco y al ser una zona muy arenosa de un piso muy profundo y como digo semidesértico tenemos noches frías como en el desierto en el día hace mucho calor pero en la noche refresca mucho eso nos ayuda también como en las zonas altas para tener noches más frescas y como los pisos son muy muy permeables al agua entonces no nos molestan las lluvias no nos molestan el exceso de riego si se comete aunque están muy medidos los riegos pero también tenemos la oportunidad de crear en un ambiente muy natural vinos ecológicos y hoy estoy llevando otra empresa que se llama La Iana que es una pirámide que también hacemos vinos orgánicos allí que tiene otro 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 fundamento es un apasionado el dueño de la historia de las pirámides y ahí generamos vinos orgánicos realmente muy interesantes muy lindos y que están despertando la posibilidad ya de la exportación mi bodega nace con la ilusión de todos los amantes del vino hoy tengo una bodega mediana mediana que tiene un millón y medio de litros en la cual tengo 500 mil de acero inoxidable en la cual le pongo tengo un pequeño museo de cosas que recolecté durante mis 44 años de enólogo es un rinconcito donde los fines de semana se comparten con la familia nos sentimos muy felices de haber podido lograrlo de tenerlo en este momento estamos construyendo una sección que es para el turismo siempre tengo ganas de hacer cosas importantes pero en el medio también tengo otras bodegas de trabajo a diario que por ejemplo es Antonio González donde es una una bodega muy grande donde elaboramos 24 o 25 millones de litros todos los años que exportamos mucho a China también atiendo Carbonero en Rivadavia que en este momento también está exportando a países como Inglaterra como a Canadá como a China y después tengo bodegas pequeñas de grandes vinos la bodega una se llama Ana María Viñolo la otra se llama Garavaglia que son bodegas pequeñas y que están haciendo ya sus vinos y están con la ilusión de embotellar y porque vamos cambiándole un poquito el espíritu las ganas de no solamente vincularse al vino cotidiano sino también tener la otra oportunidad de vinos más elegantes más intensos más interesantes ¿no? También el proyecto de Junín que es una cosa muy interesante que nace con una acción social ideada por el intendente de Junín por Mario Abed en la cual Mario quiere siempre su espíritu era ayudar a todos los productores pequeños hemos tenido muy buenos resultados ojalá que no solamente los resultados enológicos sean los buenos sino también los económicos y que ya están apareciendo el entusiasmo es generar un vino muy liviano muy en lata que llegue al público con un precio muy moderado muy económico y que de repente sea un vino que agrade mucho ¿por qué nace Postdata? Postdata nace porque después de 40 años de hacer vino para otros que eran mis vinos o que eran los vinos que yo creaba no había creado uno para mí entonces el vino se llama Hugo Zamora Postdata ¿y qué dice en el reverso en la etiqueta de que realmente es la pasión de lo que hablamos anteriormente la pasión de crear vinos y es una pasión es un legado familiar como yo digo que es la pasión por tener ese vino también tenemos otra línea que se llama Chis que Chis quiere decir cielo en huarpe y Chis quiere decir cielo en huarpe y porque el productor está siempre pendiente del cielo hay una relación infinita entre el cielo y el productor que mira el cielo para saber si va a caer piedra si va a llover si va a haber vientos ondas si se abre y se hielan las uvas ese es un escenario que el hombre nunca va a poder cambiar el Chis el cielo me invitaron a hacer vinos en La Pampa hacer microvinificaciones porque el ente gubernamental de La Pampa vende sus tierras cerca del río Colorado y necesitaba ver que podía salir de esas tierras bueno desde hace más de 6 años atiendo una bodega en La Pampa en la cual han salido cosas maravillosas porque la vid se adapta a muchos lugares y a muchos terrenos y entonces eso también alienta esta situación de descubrir lugares distintos para crear vinos que no solamente sean los lugares donde siempre se cultivaron las vidas sino que aparecen cosas muy interesantes y cuando hablábamos recién de nuestra región que muchas veces la vemos como productora de vinos económicos o de mostos o que somos productores de azúcares nada más no es así y lo digo después de muchos años de trabajo donde encontramos lugares lugares distintivos para crear vinos diferentes en la zona de Rivadavia en las orillas de los ríos en la zona de las arenas donde decís bueno hay mucha mucha inclemencia climática allí por el sol por la radiación pero realmente se consiguen cosas muy muy agradables yo de alguna manera quiero dejarles un mensaje el consumo de vino no es el consumo normal de cualquier bebida detrás del vino hay cultura detrás del vino hay historia detrás del vino hay religiones hay historias mundanas hay sociedades que sufren entonces es muy bueno relacionarse con esto del vino y el vino no es para de repente evadir realidades o momentos difíciles el vino es para disfrutarlo el vino es para acompañar comidas pero lo bueno también el vino es para compartir así como dice el eslogan el vino nos une es real el vino une el vino asombra el vino te lleva a lugares donde nunca imaginaste que podías estar a mí me pasó y por eso sigo atando esta copa de vino es brava cuando nosotros los vinólogos hablamos de nuestros vinos hablamos de nuestro arte hablamos de lo que logramos pero también atrás como decía recién hay luces y sombras se sufre también para tener esto en la copa y para que a la gente le guste o lo que vos le estás entregando y eso se transforma en una pasión en la pasión de ser cada día hacer mejor las cosas de ser cada día más hábil en poder entregarle al consumidor lo que le está pidiendo el consumidor la pasión es dedicarle horas restarle horas a la familia a los hijos a los nietos para dedicarle la pasión al vino y más cuando entiendo que cuando sos mayor cuando empezás a hacerte grande esa pasión crece mucho más porque no solamente estás defendiendo tu vino estás defendiendo tu lugar estás defendiendo tu provincia tu país y muchas veces cuando me ha tocado viajar últimamente hace muy poco a ferias en China sentís esa pasión esa alegría ese disfrute de entregarle a alguien la posibilidad de entregarle tu vino porque en realidad en definitiva es lo que haces con muchas ganas de que al que lo recibe le guste de entregarle y 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 Gracias.